Donald Trump hizo hoy un nuevo esfuerzo para acercarse a la comunidad afroamericana con un discurso pronunciado en una iglesia de Detroit. En su tercera visita a Michigan desde que fue nominado candidato republicano, Trump envió un mensaje de unidad e integración para seducir a su audiencia. En su discurso hizo hincapié en la importancia de mejorar las condiciones económicas del país mediante la creación de empleos, tema en el que hizo referencia a México. Así que mientras me preparo para hacer campaña en toda la nación y en todas las comunidades, voy a poder exponer mis planes para un cambio económico, que va a ser muy bueno para Detroit, para esta comunidad, porque vamos a crear puestos de trabajo. Voy a traer esos empleos de vuelta desde México o de donde sea, porque se han ido. La visita de Trump a Detroit estuvo acompañada de protestas de grupos de personas que se concentraron contra el candidato frente a la iglesia en donde dio su discurso. Los manifestantes, contrarios a Trump, expresaron su rechazo a las políticas propuestas por el aspirante a la Casa Blanca y criticaron su presencia en la congregación. Suscríbete.